Para Mainstream es muy importante desarrollar sus proyectos respetando a las comunidades y el territorio en el cual se encuentra emplazado. Por eso el día de hoy estamos desarrollando por tercer año consecutivo el pago a la tierra, el cual es una tradición local muy importante, en donde solicitamos a la madre tierra el respeto para emplazar nuestros proyectos, pero a su vez le solicitamos apoyo para finalizarlo de manera exitosa. Para nosotros es muy importante que cada empresa que ingrese al territorio conozca de nuestras costumbres y tradiciones, porque está comprobado que continuar con ellas nos lleva a un buen camino siempre. Es importante que ella participe en la cultura nuestra y que esté de acuerdo porque esto a la vez se hace el pago y ellos también se integran a eso, para que a ellos les vaya bien, tanto como a nosotros. Por acá pasaron nuestros ancestros hacia el mar y por eso es muy importante que nosotros pidamos el permiso a nuestra madre tierra, a Dios también y más que todo esto es darle las gracias por permitirnos tantas cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.